La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, AMOTAC, paralizó las carreteras de México en un movimiento nacional para denunciar la creciente violencia del crimen organizado, con pérdidas estimadas en miles de millones de pesos durante el año anterior. Tras un aumento significativo en los robos a camiones con mercancía, decenas de miles de transportistas demandaron acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien los acusó de resistirse al diálogo y los tildó de conservadores. Se les ofrece, a ver, vamos a dialogar, vamos a buscar solución. No quieren. La protesta de los choferes se extendió de frontera a frontera, desde Tamaulipas hasta Chiapas, abarcando una amplia franja del país. Los transportistas expresaron su preocupación por la falta de seguridad en las carreteras y los crecientes costos de los servicios de peaje y grúas. Todas las autoridades de gobierno, ya estatales y federales, que estén a vernos aquí en el Estado, hace unos 6, 7 años nos asaltaron en Malpacito y en ese asalto murió mi hermano. Entonces, pues ahorita sí está, la verdad, está muy difícil. Yo sí le pido a las autoridades de aquí del Estado que le echen un ojito a lo que es turismo y pasaje. La manifestación en Chiapas, como en otras partes del país, comenzó temprano en la mañana y bloqueó importantes vías de comunicación, evidenciando la frustración acumulada durante 20 años de inseguridad. Los asaltos a camiones de carga no solo representaron pérdidas financieras significativas para la industria, sino también vías humanas, con un número estimado de conductores asesinados en el último año. A pesar de las promesas gubernamentales de diálogo y acción, muchos transportistas sienten que sus preocupaciones no son atendidas adecuadamente, lo que ha generado desconfianza y descontento. A pesar de los esfuerzos del gobierno por desestimar las protestas, los transportistas insisten en la urgencia de soluciones efectivas para garantizar su seguridad y la viabilidad de su trabajo.